hasta que por fin me le escape a este viejo hombre ni por la mierda que me vuelvo a cazar a la fuerza ya vi que de la casa se fue este jodido allá dejo a mi pobre cibota llorando solito y aquí no creo que me vuelva a agarrar pero a la fuerza jamás me vuelvo a dejar cazar no hombre cazarme con grandes pantalonones pero ya le hablé a los chepos ojalá que aquí, allí por el roblón me encuentre a los chepos porque si no lo puedo agarrar yo pero yo sé que los chepos no le van a andar con babosada todavía traigo esta corbata tan fea yo no me caso con la hija de él yo porque como es mi yerno le tengo lástima a zaparle sus buenos vergazos pero yo sé que los chepos no andan con babosada ojalá que lleguen rápido esos chepos si hombre ay dios mío ojalá que no vayan a estar los trabajadores de este viejo aquí porque ese viejo es muy bravo porque capaz que si me hay aquí eso me lleva para la casa como este jodido lo tengo que alcanzar porque me dijo mi hija que acaba de irse este jodido uy jesús maría las tres lourdes y este que está ahí tomando no es el cura ay voy a hablar con él dios mío bendito señor cura y es que usted ahora se la ha tirado tomando hermano de dios que anda haciendo como que era casado ya estamos pero solo porque está cargada me quiere casar a la fuerza me casó a la fuerza más que tú yo no me voy a andar haciendo cargo y ese hijo que no es ni mío que está haciendo usted y no es el cura no mire que no la verdad que me corrieron de la parroquia por la gran barbaridad que quería hacerle de casar a su hija no hombre y lo más peor que aquí la culpa quien la tuvo fue el sacerdote ese hombre de chinandero o de chimantenango no sé de dónde cuando ese delincuente lo mire y lo va a decir ah ya me lo echó mi suegro ah si 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 entonces no 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 eso 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 vamos a agarrarlo por aquí excelente policía no hombre hoy si no se va a escapar este hombre yo sé que lo vamos a agarrar dios mío juega la gran pucha ya viene el viejo me voy a atender ese es el que va allá eh parate ahí parate ahí eh parate ahí eh cuidadito vení para acá vení para acá vení para acá no 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 veo a trea leña para que me coordinara viene aquí y ella me dijo déjeme hablar a mí que él me está casando me cazó a la huerta con un cura y yo no quería casarme mira mira es cosa que a ellos no le importa ellos están haciendo el trabajo yo le hablé al policía porque aparte de eso el nuevo general que tenemos aquí en el monte en el pueblo mira recibimos el reporte y la verdad por usted porque no se nos puede que yo le iba a ayudar un billet del niño que animio es como estaba diciendo de primero sinvergüenza que era que andaba buscando leñita aquí para mí mire su grito y por qué no haremos de algo por qué no les da un billetín que me suelten nosotros no lo vendemos a ver su procedimiento vamos a llevar detenido y mira tienes que firmar hágalo firmar un acuerdo que él no se puede ir de la casa porque tiene para mí bueno vamos a proceder entonces hermano porque la verdad que usted la verdad va a preso va detenido por falta de respeto de robarle la mujer aquí a compa no mi hija déjeme cuidar el niño aquí vaya y que firme en el juzgado que tiene que estar en la casa cuidando mi hija y mi nieto a la buena mano a la buena mano